Te digo, cuando los sueños ya se cumplieron, cuando una vida ya está hecha, ¿para qué demonios regresas? Si fuera otro, no dejaría que este sentimiento absurdo Se podrá dejar de este corazón tan loco Si fuera otro, pondría un freno a este amor incluso Pero no puedo, porque el día que reapareciste en mi vida Me metí en la calle porque no hay salida Porque mucho antes de que tú volvieras, ya había alguien que estaba a mi lado Aquí juré amor eterno, sin darme cuenta que un día regresaría Tan disponible para mí Pero la vida es tan injusta y no me dejes estar Va viviendo en mis mejores años, te sorprendes la cruz Como ladrona, te metiste hasta lo bajo, junto de mi corazón Y te robaste la mitad de la bondad de la vida Hasta mil veces he pensado en cambiar la verdad Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esta maldad No sé que no hay más Sin perderla a ella, o tú y yo dejarnos de mirar Pero la vida es tan injusta y no me dejes estar Va viviendo en mis mejores años, te sorprendes la cruz Y te robaste la mitad de la bondad de la vida Como ladrona, te metiste hasta lo bajo, junto de mi corazón Y te robaste la mitad de la bondad de la vida Hasta mil veces he pensado en cambiar la verdad por ti Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esta maldad No sé que no hay más Sin perderla a ella, o tú y yo dejarnos de mirar Me su 한국Síxostenible Sin perderla a ella, o tú y yo dejarnos de mirar Me su고, tú y yo dejamos de mirar En tu Vital Asimismo ¡Vamos la mitad de la verdad! ¡Gracias!